Transcurridas casi 23 horas desde que se reportó la desaparición de Matías Reyes, de 48 años de edad, con domicilio en Matamoros, Coahuila, a las 13 horas de la tarde de este sábado, ubicaron el cuerpo en el sector donde las brigadas de rastreo realizaban la búsqueda. Fue desde las 15 horas de la tarde del pasado viernes que se reportó a las autoridades locales del municipio de Matamoros la desaparición de Matías, quien se encontraba realizando labores de pepena en el relleno sanitario, donde diariamente se descargan miles de toneladas de desechos. Personal de protección civil, elementos del cuerpo de bomberos, cruz roja y binomios caninos de la policía municipal de Torreón, así como familiares y conocidos del hombre, realizaron las maniobras de remoción manual de los desechos hasta el amanecer. Fue hasta el mediodía del sábado que se utilizó maquinaria y para alrededor de las 13 horas que la excavadora removió un cúmulo de basura. Quedaron al descubierto las extremidades inferiores de Matías, por lo que detuvieron la búsqueda con maquinaria y de nueva cuenta empezaron a remover los desechos manualmente, logrando así recuperar el cuerpo. La versión de cómo sucedió el accidente no es clara, pues de acuerdo a versiones de personas que en ese momento se encontraban trabajando con él, se encontraba buscando botellas de plástico y accidentalmente resbaló al sentir un malestar. Otra versión es que al realizar la colecta de las botellas, fue sepultado por la basura, que descargaron varios camiones en el área donde se encontraba trabajando. Tras confirmarse el hallazgo del cadáver, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado y personal de servicios periciales arribaron para el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al servicio médico forense para la práctica de la necropsia, con la cual se determinará la causa formal del deceso.